Hola, bienvenidos a nuestro estudio de Marco. Estamos en el capítulo 7. Yo ya lo he leído y he hecho mis notas. Si ustedes quieren, hagan de pausa a este video, lean el capítulo, hagan sus notas, porque hoy voy a mezclar las notas mientras leemos el capítulo. Agarren sus Biblias, leamos juntos. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él contestó, tenía razón a Isías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así que acá están mis primeros tres puntos con este capítulo. Es interesante que los maestros y los fariseos rodearon a Jesús. Cuando va a haber una pelea, usualmente la gente se pone alrededor de la persona. Cuando alguien está enseñando y tú vienes con un corazón postrado a aprender, entonces uno se sienta enfrente de la persona. Mi otro punto es cómo Jesús llamó a las tradiciones de los fariseos y los maestros reglas humanas. Y honestamente, han habido años en mi vida donde en ciertas iglesias no estoy de acuerdo con las tradiciones y las reglas que tienen. Porque a veces me siento que no demuestran el corazón de Dios. Y son tan solo eso, son reglas humanas. Me gusta que Jesús les llamó la atención en eso. Mi otro punto fue donde Jesús dijo que me honren con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Y eso también refleja a muchos cristianos y mucha gente de la iglesia católica y distintas religiones. Cuando vamos y hablamos de nuestra fe, de nuestra religión, en la realidad nuestros corazones están alejados de Él. A la corrección que Él nos da, está cerrada su palabra, está cerrado el Espíritu Santo. Para tener una relación buena y saludable, uno tiene que abrir sus corazones a la otra persona. Y lo mismo pasa en nuestra fe. Hay veces que decimos, sí Dios, te honro, te quiero, pero aquí no te dejo entrar. O en esta situación, no quiero que toques nada. O en esta área donde yo quiero el control, aquí tú no entras. Y eso corta la relación. Y eso es lo que este versículo me hace acordar. De que una relación con Jesús no es tan solamente hablarlo, es vivirlo en nuestros corazones y día a día. Versículo 8. Ustedes han desachado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corban, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Me encantó lo que dijo, porque tan a menudo me siento que en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy y en la iglesia de hoy, tantas personas ponen de lado los mandamientos de Dios y la forma en la cual Dios nos ha pedido vivir nuestras vidas, y hacemos nuestra propia cosa y justificamos lo que estamos haciendo. Porque o es mi cultura, o es la tradición de mi familia, y tomamos algo como el honrar a los padres, o la grande, relaciones sexuales antes del matrimonio. Y la gente dice, no, ese es el viejo testamento, eso no es aplicado hoy, no, toda mi familia ha vivido con sus enamorados antes de casarse, y justificamos nuestros pecados. Y me encanta que Jesús dice, ustedes hacen cosas parecidas, pero no siguen la palabra de Dios. Y la cosa de ser un cristiano es que vamos a ser distintos, y por eso es tan importante saber la palabra de Dios. Porque si no sabemos los mandamientos que Dios nos ha dado, si no entendemos la razón por la cual nos ha pedido estas cosas, es bien fácil empezar a dudar y empezar a decir, ah, bueno, el resto del mundo lo hace así, y mi familia lo hace así. Entonces significa de que yo también lo puedo hacer así, porque como yo amo a Dios, y yo tengo fe en Dios, entonces Él me va a bendecir. El mundo y Dios no pueden vivir mezclados. Así que o vamos a elegir uno, o vamos a elegir el otro. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, es que la gente piensa que está haciendo lo que Dios les ha pedido, están viviendo en las tradiciones humanas, mientras la palabra de Dios ha quedado de lado, y decimos, ah, no, es la misma cosa, y no lo es. De nuevo Jesús llamó a la multitud, escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dijo a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con eso Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la abarcia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a una persona. Hay otro versículo en la Biblia que dice, Como piensa un hombre, así es. O esa es mi traducción de inglés al español. Cuando nosotros como cristianos vivimos vidas que están activas espiritualmente, y cuando dejamos que las frutas del Espíritu Santo broten en nuestras vidas, entonces de nuestro corazón sale paz, sale amor, sale entendimiento. Así que si ustedes miran a sus vidas de momento y dicen, Ya, de mi corazón está saliendo temor, está saliendo el hablar mal de otras personas, está saliendo rabia, está saliendo rencor, está saliendo una falta de paciencia, eso demuestra la falta del Espíritu Santo en sus vidas. Así que en vez de decir, Ah, soy una persona mala, no voy a poder cambiar, empiecen a orar, empiecen a proclamar el broto de las frutas del Espíritu en sus vidas. Y cuando están más conscientes de lo que están diciendo, lo que están hablando, lo que están sintiendo, y pueden traer su propia corrección en esos momentos, ahí es cuando van a ver que de su corazón va a salir paz, va a salir paciencia, va a salir alegría. Van a salir todas estas cosas buenas que hacen falta tanto, no solamente en nuestras vidas, pero en nuestras comunidades y en este mundo. Versículo 24. Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esa mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, Por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Hay tanto para aprender de esta historia, de que va a ser un video aparte. Versículo 31. Ahí le llevaron un sordo tartamudo, y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, Todo lo hace bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El último punto que escribí es cómo Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte. Para mí demuestra que Jesús no necesariamente quería que todos estén viendo los milagros que él hacía. Y demuestra que él no hacía milagros para que le den atención, para que conozcan su nombre. No lo hacía con orgullo. Lo hacía del lado, donde era él, este hombre y Dios. Y cuando oró para que este hombre se sane, miró a los cielos. Así que han habido varios momentos en donde Jesús ha estado haciendo un milagro y lo que él hace es mirar hacia el cielo, demostrando que no era él como humano en la tierra haciendo esos milagros, pero era el poder de Dios siendo usado a través de Jesús. Y ese es el capítulo 7. Lo que yo voy a implementar de este capítulo es estar más atenta a lo que está saliendo de mi corazón. Quiero estar más atenta a las conversaciones que tengo, a los pensamientos que tengo, para saber dónde están las áreas donde necesito no solamente yo cambiar, pero dejar que Dios y el Espíritu Santo brote más de su fruto en mi vida. Avísenme que van a estar ustedes implementando esta semana de estos capítulos que hemos leído y nos veremos el lunes para el capítulo número 8. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en un par de días. Sean bendecidos. Chao.